La línea de educación del Centro Cultural San Antonio se ha propuesto a aportar al desarrollo de la libre expresión y el pensamiento crítico en los establecimientos educacionales de la provincia de San Antonio. En 2024 se unieron a la red de fomento lector compuesta por la Coordinación de Educación Extraprogramática, Daim San Antonio y la Biblioteca Pública Vicente Huidobro, con el objetivo de aportar al desarrollo de la escritura creativa es que diversas áreas del municipio de San Antonio, junto a la Corporación Municipal de la Cultura y las Artes de San Antonio y su empresa asociada Puerto Panur S.A., convocan a postular a la cuarta versión del concurso literario Desde Mi Ventana, Personajes, Barrios e Identidades. Este certamen tiene la finalidad de promover las habilidades artísticas y fomentar la expresión de ideas propias y el desarrollo del pensamiento divergente en niños, niñas y jóvenes de la provincia de San Antonio. Daniela Berríos, del Área de Educación Artística del Centro Cultural San Antonio, y Constanza Vega, encargada de la Biblioteca Pública de San Antonio, entregaron más detalles. Invitamos a todos y todas las estudiantes de primero a cuarto medio a un espacio de libre expresión, de creatividad, de pensamiento crítico divergente, de curiosidad por aprender, por escribir, por la escritura creativa. Así que estamos invitando también a todos y todas las docentes de nuestra comuna y nuestra provincia a que motiven este trabajo en sus aulas, a que sea un rescate de la escritura creativa. En un inicio este concurso fue presentado exclusivamente desde el Centro Cultural y en aras de estos trabajos colaborativos que hemos venido desarrollando con distintos programas, entre programas municipales, aunamos refuerzos entre el Centro Cultural, la Biblioteca Pública Vicente Guidobro, ¿cierto?, y el Departamento de Educación Municipal. Esta cuarta versión tendrá tres categorías para concursar, en las que podrán participar niños, niñas y jóvenes que se encuentran matriculados en algún establecimiento municipal particular o particular subvencionado de la provincia de San Antonio. Estas corresponden a las categorías Primer Ciclo Básico, Segundo Ciclo Básico y Educación Media. Como en versiones anteriores, el concurso cuenta con el auspicio de la empresa Puerto Panul, cuyo gerente general, Cristian Valenzuela, destacó el honor de participar en esta iniciativa para seguir apoyando a la creatividad de jóvenes y niños a través de la escritura. Participar de este concurso que impulsa a que los jóvenes y los niños, principalmente, puedan mandar sus obras y avanzar su creatividad en todo lo que significa poder escribir un cuento que después pueda ser publicado y que pueda tener algún registro para la comunidad. Nosotros siempre hemos estado en permanente apoyo a la municipalidad y a la comunidad y creemos que este es un súper buen medio de difusión y de enriquecimiento cultural para comunes. Los textos serán recibidos hasta las 23 con 59 minutos del viernes 21 de junio. La recepción de las obras participantes será por vía internet a través del correo electrónico desde miventana sanantonio arroba gmail punto com. El objetivo del concurso es invitar a las y los estudiantes a crear relatos literarios y a despertar la creatividad, imaginando sus barrios y los personajes que habitan en ellos, relevando la identidad territorial de la provincia de San Antonio. José Tomás Atria, director de AEM San Antonio, y Constanza Lizana, alcaldesa de San Antonio, extendieron la invitación. Quiero dejar abierta la invitación a todos los estudiantes de la provincia de San Antonio, ahora tienen un alcance provincial, para que participen de este concurso literario. El tema de este año es personas, barrios, o sea, barrios, personajes y identidades. Creemos que es un tema muy interesante porque trae nuevamente el foco del concurso al territorio, a diferencia de años anteriores, en que era como el pasado, el futuro, ahora es la realidad actual de este territorio. Se trata de un concurso de cuentos para niños, niñas y jóvenes que están en la enseñanza básica o media, para que puedan contar, relatarnos con centralidad en el patrimonio, en las personas de nuestra ciudad, nos puedan contar cómo ven San Antonio desde su ventana. Las presentes bases corresponden a la convocatoria pública para recibir postulantes al concurso desde mi ventana, personajes, barrios e identidades, según las disposiciones que a continuación se anuncian, las que para su consulta y reproducción se encontrarán disponibles en el sitio web www.centroculturalsanantonio.cl